¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy delicioso, que tiene maticillo de maní Huele, que tiene maticillo Como todo maticillo Como estuvimos de cambio de casa, como que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos todo registrado! ¡Ahora soy vegano! ¡Baganadores del Bestrick! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la industria con departamental Un spot nuevo Está increíble para andar Tiene dos tetas o dos pelotas Tiene una bajita increíble para andar Así que... Está bueno el spot para tener un día de semana ¡Gracias! Hola Nicolás Qué opináis de cómo se salió el truco Se salió... re buleque y